¡Hola, corazones! ¿Cómo están? Miren, me encontré un pollito que estaba todo solo ahí, con frío. Entonces me vine a la granja más cercana para ver si saben a quién le corresponde. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hay una! ¡Pero miren quién apareció! ¡Oh! ¡Vengas pa'cacha, amigo! ¡Ay, hola! ¡Buenas tardes! Disculpe, pero yo no sé lo que es el Juna. Interjección utilizada en Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay para expresar diversos sentimientos, especialmente ira o admiración, como en este caso. ¿No sabe cómo lo eché en falta, mi gurí? ¿Gurí? Dícese del varón en su infancia, vocablo proveniente del guaraní, gurí. ¡Ah, ok! ¡Perfecto! O sea que es suyo. Es mío, no le han mentido. Pensé que se las había picado para otros pagos. Es que anda un gallo arrastrándole al a una bataraza y se le julepeó todo el ganado. ¡Ay, claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Entiendo todo, sí. En realidad casi nada. No entendí nada. ¿Qué es bataraza? Pertenencia o relativo a las batarazas. ¿Y julepeó? Acción y efecto de julepear. ¡Buenísimo, gracias! Un placer, ¿eh? Si le gusta, solo si le gusta, le pueden sonar unas coplas pa' que cache mejor lo que anda con teciendo. ¡Ay, sí! Porque me encanta el folclore a mí. ¡Vamos! Pero esto es como otro folclore, ¿no? Anda el gallo enamorado suspirando en cada esquina y sueña bajo la luna conquistar una gallina al amanecer surcando la pollita escuchará que el arrastrándole la lala la va a invitar a bailar. Quiquiriqui Gallito kiquiriqui Pollito kiquiriqui Te quiero, quiquiriqui Huevito kiquiriqui Gallito kiquiriqui Pollito kiquiriqui Pisando, quiquiriqui Piquito Las gallinas cocoritas Quieren conquistar al gallo que despierta la mañana Con su canto enamorado, la pollita más bonita Mueve y mueve sus plumitas Y el gallito alborotado, su gallina conquistó Kikiriki, gallito kikiriki Pollito kikiriki, te quiero kikiriki Muevito kikiriki Gallito kikiriki, pollito kikiriki Pisando kikiriki, piquito Kikiriki, piquito kikiriki Kikiriki, kikiriki Gallito kikiriki, pollito kikiriki Te quiero kikiriki Muevito kikiriki Gallito kikiriki, pollito kikiriki Pisando kikiriki, piquito Ay, Jun, ahora sí entendí todo, chamiga El gallo le arrastraba el ala a la bataraza Entonces el gañeñero se gulepeó Y este gurí se las picó Clavao Vaya con su mamá entonces, gurí Oh, se agradece Quiere venir a conocer el rancho y nos tomamos unos amargos Mate sin azúcar Clavao ¡Gracias por ver el video!